La audiencia de C7 Jalisco tiene un nuevo defensor. Se trata de Napoleón Medrano Andrade, profesional de la comunicación con experiencia en varios medios informativos, organismos autónomos y también como coordinador de la licenciatura en periodismo en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Napoleón Medrano participó en el proceso de selección de defensor de audiencia del sistema jalisciense de radio y televisión y fue el segundo mejor evaluado. Lo asumo de manera interina, es el resultado de un concurso que lanzó el sistema de forma ciudadana, participé en este concurso, obtuve el segundo lugar, sale o deja el cargo el defensor que contaba ya el sistema y quedo yo para representar a las audiencias. ¿Pero qué funciones realiza un defensor de audiencia? Saber qué es lo que las audiencias sienten que en algún momento determinado se les violenta o se les censura y pues darle voz aquí en el sistema jalisciense, darles voz y escucharlos y darles solución a las peticiones. Medrano Andrade especificó cuáles son las formas en que los espectadores de C7 podrán estar en contacto con él para transmitir sus inquietudes. Tenemos dos canales de contacto, uno va a ser a través de redes sociales, a través de Twitter, otro va a ser a través de un correo electrónico donde la audiencia del sistema jalisciense va a poder presentar sus inconformidades. Yo con mucho gusto todas las voy a atender. Enfatizó que este esfuerzo es inédito en los medios electrónicos de Jalisco y por ello afronta con toda seriedad tal desafío. Necesitamos ser un espacio abierto, tolerable, respetuoso, pero sobre todo un espacio que esté pugnando ante el sistema por el derecho que tienen las audiencias de conocer la veracidad, la objetividad. Medrano prepara ya su plan de trabajo. El programa del defensor de audiencia se transmitirá mensualmente en C7 Jalisco, pero la atención al público será permanente.